¡Hola amigos! Soy Sword and Mark y hoy llegó el día, llegó el fin de semana donde empezaremos Pokémon en ción rojo, fuego, randomizado y nuzloqueado, sí señor Vale, voy a explicar solo en este primer vídeo Me acuerdo que es, que se supone que es nuzloqueado y randomizado Randomizado por, en primer lugar, es que pueden aparecer Pokémon de la primera hasta nada más y nada menos que la quinta generación Si mal no recuerdo, tercera o quinta, no lo sé, creo que quinta, ¿vale? Y vale, eso, también pueden aparecer objetos en el campo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cogemos una Pokémon que pueda obtener poción Puedo obtener una MT, por ejemplo ¿Y qué más? Nuzloqueado es que me he puesto desafíos adicionales ¿Qué clase de desafíos? Los desafíos son nada más y nada menos que En primer lugar... ¡Ay! ¿Cómo era así? En primer lugar, solo se puede capturar un Pokémon en cada área, ¿de acuerdo? Si... y solo tenemos una oportunidad O sea, si pisamos la hierba y nos sale un Pokémon Ya no podemos capturar en esa área Nos tenemos que joder Así que hay que capturar todos los Pokémon en la primera área que sean posibles O por lo menos los que más nos gusten, ¿vale? Eso, otra cosa Si nos matan a un Pokémon, se pierde para siempre No podemos ir a una inn, ¿de acuerdo? O sea, a una inn A una... Centro Pokémon para recuperarlo Se tiene que soltar automáticamente Ese Pokémon ha muerto para mí Y otra cosa Y otra cosa También... Sí, ¿de acuerdo? Si perdemos todos los Pokémon, se acaba aquí el gameplay ¿Qué significa? Pues que si morimos, no habrá gameplay Vale, otra cosa Si queréis Si queréis De acuerdo A un capítulo especial Donde os enseñe Os dé, bueno, la runda El Pokémon Rojo Fuego Y también os enseñe Cómo randomizarla Eso Random totalmente Y aleatoriamente ¿Vale? Si este vídeo llega a 40 likes A 40 likes haré ese capítulo Ya sé que es muy difícil que llegue a 40 likes Pero como el capítulo de inicio Llegó a 35 Si mal no me equivoco Yo creo que este sí que puede llegar a 40 Vamos Y además Yo creo que está bastante bien Es muy divertido Porque pueden aparecer cosas muy chulas Y os daré también un pequeño tutorial ¿Vale? Está en inglés El programa Que necesitáis para randomizar Y nada más y nada menos ¿Vale? Otra cosa Si queréis Si queréis Nombres de Pokémon ¿Vale? Tenéis que decirlo Cuando el Pokémon haya sido capturado Y cuando el Pokémon ¿Vale? A sacar Cuando se acaba el capítulo Porque podemos perder ese Pokémon Y yo tengo que encontrar El El que se supone que es El de los nombres El que cambia los motes de los nombres Que creo que está bastante cerca En este juego No lo recuerdo muy bien ¿Vale? Si queréis un nombre A cualquier Pokémon Decídmelo en la caja de comentarios Vale Allá vamos Estaba a punto de sumergirte En un mundo lleno de aventuras De las que vas a ser protagonista Otra cosa Quiero decir Tengo que entrenar Está claro que en este juego Hay que entrenar Para ir un poco bien ¿Vale? ¿Queréis que entrene Sin grabar? Es que sin grabar Pueden matarme A un Pokémon Y vosotros no lo veríais Y yo me enfadaría mucho ¿Queréis que grabe? Por ejemplo Y si me matan Bueno No deciros nada Y volver a empezar de nuevo No volver a empezar de nuevo Sino volver A eso A cargar la partida Y volver a subir de nivel Y todo a la pesca ¿O queréis que lo grabe Así? O sea Grabándolo en pantalla Y que vosotros lo veáis Creo que es un Creo que es un poco aburrido Así que Creo que Todos diréis Que grabe fuera de cámara Porque es una Mierda ¿Vale? Así que nada Bueno Este es el mundo Pokémon Me llamo Oak O señor CJ Como bien dice La leyenda Pero la gente me llama Profesor Pokémon No empecemos con eso De la gente me llama Porque nunca Nunca he oído Que te llames Profesor Pokémon Hostia Es la primera vez Es la primera vez Que veo un Charizard Tan pequeñito ¿Me han dado hormonas? Algunos Pokémon Son mascotas Ya veis Que puede ser Totalmente aleatorio Aquí apareció un Nidolon Y ahora aparece un Charizard O sea LOL En cuanto a mí Estudio a los Pokémon Como profesión Por eso solo tengo Tres Pokémon En mi laboratorio Y no tengo Pokédex Nada completas Vale Otra cosa Tengo la Pokédex Nacional O sea Que ya He puesto Que me aparezca La Pokédex Nacional Yo creo que Ya me aparecerá Si o si Vale Vamos a ponernos Swordy O Sword Siempre Quiero ponerme Swordy No sé por qué Voy a ponerme Sword ¿Vale? Y a partir de ahí Los nombres pueden ser De los que sean Ya me ha pedido uno Que ponga Su nombre Vale En el En los comentarios Bueno En los comentarios Del Primer vídeo De inicio Que le ponga su nombre Al inicial Dímelo Si estás viéndolo En este vídeo Y te lo pongo seguro Así que nada Te llamas Sword Yep Oh damn Mi nieto Esto es una cosa muy buena Que es una especie De truco ¿De acuerdo? Entre comillas Para que la casa Para hacer una chorrada Una chorrada muy verde Que es ponerle A este tipo Putas ¿De acuerdo? Así Como suena Entonces Cuando tú te arrimas A un cartel Que está al lado De la casa De putas ¿Vale? Eso Pone casa de Entonces pone casa de putas Como puticulub O puterío ¿De acuerdo? Es muy 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 Vale Vale Vamos a ponerle Gary Por los buenos moments Que me ha dado Este tipo En la Bueno En el anime También Tanto Quiero hablar Del anime De Pokémon Juntamente Al anime De Digimon Quiero hacer Un vídeo De eso Debatiendo Cuál es mejor anime ¿Vale? Pero vosotros Creo que Tendréis Más o menos El mismo Por lo que he visto Ya En antiguos Comentamos hoy Que creo Quiero retomarlo Ese Ese tipo de vídeos Quiero retomarlos ¿Vale? Está adelantando mucho Ya llevamos 7 minutos Y casi no he hecho nada Vale Hazme cabezón Juego Si Parezco un ciclista Bien Estaba viciándome un poco Aquí con la NES Vale Nos ponemos en marcha Y eso Completamente Random Vamos como siempre A sacar Nuestro objeto Una poción Que siempre viene De puta madre Porque Y más aquí Que Vale Otra cosa Un Un Comentario Me dijo Me dijo Que En el Luzloque También Aparecían Cosas Por ejemplo Que puedes Puedes No comprar Pociones Ni nada Ni objetos curativos Hasta la liga Vamos a intentar Pasarnos este juego Ahora Con estas Con estas rimas Bueno con estas rimas Joder Con estos desafíos Si me veo que es muy fácil Pues ya lo cambiamos En fin Todos los niños Se van de casa algún día Pero no con 10 Jodidos Años Vale Voy a Voy a luchar Contra seres terroristas Y personas muy malas Hasta luego mamá Caliéntame la cena Vale A ver Vamos a ponernos Lenta Vamos a ponernos en rápida Ah Y voy a ponerme el marco En tipo 6 Fuck yeah Vale Perfecto Vale Fuera Y vamos directamente Estamos en Pueblo Paleta Porque está lleno de Eso De paletucos Y alto No te vayas He cambiado De voz En un segundo Cuidado En la hierba Viven Pokémon salvajes Necesitas a tus propios Pokémon Como protección Vente conmigo Anda Vámonos al cuarto No 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 voy a hacer un Rangu gamer Aquí Rangu tío Hace los mejores Rangu Hace los mejores Gameplays de Pokémon Jamás creados Si no sabéis Quién es No es tampoco Increíblemente conocido Pero hace los mejores Gameplays Y tengo unas ganas De conocerle en persona A ese tipo Que no es ni medio normal Tío Me cae de bien Aquí hay tres Pokémon Están dentro de cada Pokémon Cuando yo era joven Era un buen entrenador De Pokémon Pero ahora Solo me quedan tres Te daré uno ¿Cuál quieres? Oye abuelo ¿Y yo qué? Tranquilo Gary Te daré otro a ti Vale Empezamos con lo random Vamos a ver Aquí hay Un jodido Torchic Aquí hay Un Nidoran Y aquí hay Me cago en la puta ¿En serio? Joder Cogemos a Gardeboy ¿No? Vale Vamos a coger A Gardeboy Tío Vaya Pokémon Tío Madre mía Torchic A Nidoran Y Gardeboy Vale Si queréis un mote Ya estáis pidiéndolo a saco Vale Vamos allá Gracias por Dejarme elegir primero A ver ¿Cómo es? Dios Y tiene un objeto Pico afilado A todos los Pokémon Pueden contener objetos Pico afilado ¿Eso qué es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso qué es? A ver Hostia Llevar a Fortalecen Los ataques de tipo volador Muy guay Tío Muy guay A ver Datos Y vamos a ver Serena Me ha salido con más ataque Que ataque especial Flipo Manto espejo Paranormal Madre mía Yo creo que con esta Ya no nos hemos Ya nos hemos hecho El juego Madre de Dios Jaja Vale Allá vamos Es un poco OP Pero bueno Vamos a ver Ahora creo que Gary ha cogido Senidoran Pero puede ser cualquier tipo De Pokémon A lo mejor no es un Nidoran A lo mejor es un Zapdos O un Moltres O un O un Articuno ¡Squirtel! Jaja Hostia Ha cogido un Squirtel Justamente el de esta generación Eso es muy 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 poco Muy poco burre Vale Gana entrenador Que consiga dervitar a Pokémons Hostia Gracias Capitán Obvio Ahora vamos a ver Rastreo torrente A Squirtel ¿Qué coño? Vale No pasa nada Vale Tenemos retroceso Manto espejo Que ataques más buenos Menos retroceso Y confusión Joder Mira paranormal Tío Aniquilado en un golpe Súper bueno paranormal Madre mía La clave está en causar daño Y mira cuánto daño He hecho ya Gracias Oh burbujas No Hostia Me ha quitado más De lo que quería Vale Otro paranormal Y te vas pa' casa Y ya está Este es el primer Pokémon Que hemos debilitado Yuhuu Guau Lo que me va a costar Subir al Gardevoid Chato Increíble Tu Pokémon es mejor Que el mío Oh Es muy extraño Que mi Pokémon Sea mejor Que el tuyo Cuando tú tienes Es un Squirtle al 5 Y un jodido Gardevoid Vale Haré lucha Haré luchar a mi Pokémon Para fortalecerlo Suerdo abuelo Hasta luego Ah ya me quiere ganar Que raro Este niño Tiene un problema mental Bastante gordo Como este señor Hola La tecnología es increíble Ahora puedes guardar Y sacar objetos Y Pokémons Vía PC Como será vivir Dentro de un PC Tío Tiene que ser algo horrible Vale Vamos pa' allá Ah no Vale Esta es la ruta 1 Si nos sale Pokémon Ya no podemos capturar Oh Vale No sé si Tendré la suerte De que pueda Pasar todo este sitio Vale Dame La segunda poción gratis Preguntadle siempre A esta persona Para que nos dé una poción gratis Y vamos a intentar esquivar No Vale Aquí ya no podemos Por ejemplo Ostias Ostias Aquí por ejemplo No podemos Luchar Vale Ostias Rastreos Entonces Que Que habilidad Tiene Que habilidad Tiene Gazeboy A ver Rastreo Copia habilidad Especial Esto puede ser Bastante Bastante Epic A ver Es nivel 2 Con un confusión Va que chuta ¿No? Están super OP Todos estos bichos Ale Y no hemos visto Nada Vale Vamos a ver Si podemos Sacarnos otro No Solo hay Primates Al parecer Vale Paranormal Vamos a ir ahí Destruyendo todo Cerca 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 seguro Que no es lejos Impide al rival Usar ataques Que tú conoces Para que quiero Impedir al rival Eso es bueno Si es de tipo dragón Por ejemplo Que los ataques De tipo dragón Son efectivos A tipo dragón Que es un poco raro Pero bueno Que pena Ya no podemos Aquí ya no podemos Coger nuestro Pokémon Loadred Hola guapo Ven pa'ca Ah Lo mataré Con confusión Bah Oh Confuso Wow Hostia puta Llevad cuidado Porque si nos matan Por ejemplo Agarde voy Se acabó ya O sea que se acaba No podemos ir A lo loco A lo loco Pero nos ha tocado Un Pokémon De putísima madre Tío Para empezar Vale Vale Fuera Oh yeah Ah Hemos llegado a ciudad verde Y queréis que adelante Un poco las batallas O que las deje normales Porque Puede Puede hacer cualquier cosa Vale Lo que vosotros decidáis Es vuestro Esto lo vamos a hacer Juntos Y muy 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 Mezclados Vale Allá vamos A la shop Y este ahora Nos da como una especie De paquete No es su paquete Tranquilo No sé si me habéis pillado Sus cojones Y tenemos que entregárselo A OAK Todo el mundo conoce La Este juego Pokémon rojo fuego De acuerdo Todos lo conocen Así que nada Vamos Vamos a volver Ahora ya no nos van a enseñar Pokémons Pero bueno Es que aquí ya no podemos Ya no podemos Coger a nadie Porque no teníamos Pokéballs Y eso Era imposible No esquivar Todos Era imposible No No luchar Contra ningún Pokémon aquí O sea que Mala suerte Y encontraremos más Pokémons en la siguiente zona Que es la ruta 2 A la izquierda De Pueblo Verde Y eso Vamos a entregarle El paquetón Mira Profesor Tengo tu paquete Pareces muy hábil Entregador Pokémon ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? Suerte entregó Correo de OAK OAK SHIT Ah sí Es la Pokéball Digo la droga Digo la Pokéball Lo había dicho bien Que había encargado Gracias Abuelo ¿Qué quieres de mí? Tu culito Digo Ah sí Quería pediros un favor En la mesa Hay un invento mío En la Pokédex Registra automáticamente Datos sobre los Pokémons Que vayáis viendo Capturando Es una tecnoenciclopedia Negro Sward Y Gary Tomad las Pokéballs Las Pokédex Ahora os doy las Pokéballs Toma Pokédex Ahora tengo Vamos a ver si en serio Tengo la Pokédex nacional Yo he puesto en un Tick Que sí que la tengo ¿Vale? Dame esas Pokéballs Las necesito Cuando parezca un Pokéball salvaje Lo suyo es luchar Contra él Hay que lanzarle una Pokéball Para capturarlo Pero esto no siempre funciona Un Pokémon sano Podría huir Así que machácale las piernas Quería hacer una guía De todos los Pokémon del mundo Era mi sueño Pero ya soy muy viejo Y no puedo hacerlo Era mi sueño ¿Desde cuándo? Desde que tenías 12 años A lo mejor tienes 65 Imaginaros que tienes 65 Y no se ha dignado Ni a buscar Pokémon Este tío es horrible Adelante Y en su busca Será una gran proeza En la historia de los Pokémon No te preocupes abuelo Déjalo en mis manos Swork Que quede claro Que no te necesito Le pediré a mi hermano Su mapa Y le diré que no te dé ninguno A ti Soy malvado Porque soy el malo Vamos Una Pokéball Me la quedo Pobre Pokéball Siempre suele ser Bulbasaur Pobre Bulbasaur Así que nada Yo creo que Con primer Esto Ya como primer Capítulo Ha sido muy épico Lo de Gardeboi Y todo eso Y nada Gracias por el mapa Y nos guardamos En objetos clave Y ahora vamos a Filtrear Fil Hostia ¿Cómo se llama? Filtrear No Filtrear ¿Cómo? Vamos a ligar Con la chica esta Usa el mapa Para saber donde te encuentras Vale No es de mucho Mucho No está hot Vamos Así que nada En el siguiente capítulo Pues intentaremos Coger más cosas Darle a like Favoritos Suscribiros De este capitulazo De Pokémon rojo Fuego randomizado Y nuzloqueado El siguiente capítulo Pondré Para no repetir El nuzloque Y todo esto Y el random Podré Que tipo es Y pondré Todas las Lo que viene a ser Las reglas Del nuzloque Bajo en la descripción Del vídeo Hasta El próximo Como digo Si queréis Ser Gardevoid Pediroslo El primero que lo haga Lo será Adiós